Pues nada más agradecerles y que se entreguen al 100, ¿verdad? Que la gente ha respondido. Todos, todos juntos, podemos todos juntos, afición y a ustedes. Échenle ganas, confiamos en ustedes. ¡Los niños, niños, van a rara! Vamos a jugar con la inspiración de los indios que nos inspiran mucho. ¡Vamos, indios, a ganarle a los Pumas! ¡Vamos, indios! ¡Vamos, indios, sí se puede! Nosotros confiamos en ustedes. ¡Vamos, indios, ganen! Indios, vamos, échenle ganas con Pumas. Si ganan, invito a las quesadillas. Indios, échenle ganas. Este domingo es muy importante para ustedes y para toda la afición de Juárez. Que estamos con ellos, que le echen ganas, que sí se puede y que no nos vamos a ir para abajo. Nos vamos a quedar. Todos los equipos somos uno. ¡Unidos! Desde las alturas, apoyamos a los indios. También los Pumas están iguales, son del mismo barrio, así es de que aquí no hacen nada. ¡Nos esperamos! ¡Unidos! ¡No desistan, échenle ganas! ¡Vamos, indios! Nosotros no hemos hecho para echarle fuerza a los indios, nuestro equipo. ¡Unidos! ¡Vamos, indios, echarle ganas! Los únicos que pueden cambiar fuera son ustedes, indios. ¡Vamos a ganar este domingo! ¡Vamos, indios! ¡Vamos, indios! ¡Vamos, Edwin Santibáñez, echarle ganas! ¡Vamos, indios! ¡Al avión! ¡Al avión! ¡Al avión! ¡Al avión! ¡Al avión, bomba! ¡Los indios! ¡Los indios! ¡Ra, ra, ra! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, oiga! ¡Los indios no se rajan! ¡La pelota está en el fondo! ¡Aparece Juan Pablo Rodríguez en la caucha del Estadio Azteca! ¡Y se quita uno, se quita dos! ¡Y hace un golazo! ¡Y fíjate, todo antes baila a la América! ¡Viró! ¡Qué golazo! ¡Azo, azo, 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 azo! ¡Azo, azo, 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 azo!